INTRO Hola platonitos ¿Qué tal? Soy Masi Bienvenidos a Mancrabes y estamos en un nuevo video de UHC Rank Y platonitos bienvenidos aquí a un nuevo evento de UHC Rank de 5 minutos Hoy nos encontramos aquí con el señor Zaz en toda la boca Zaz en toda la boca No sabía que Goku era un poco Un poco ahí Tartamudo, compañero Claro, porque no ves que estoy en la última evolución Y el poder se me escapa por otro lado Es verdad que eres Goku, el del pelo azul, chaval No sabía que eras un poco emo Estabas ahí en plan otaku, ahí con el pelo azul, compañero No sabía que te gustaba teñirte el pelo Pero bueno, yo respeto tu decisión, ¿vale, compañero? Es que perdí con traxidad, tío, lo siento Ya tenemos una coña, tío Cuando ve a alguien por la calle con el pelo teñigo Ese perdió con traxidad LOL, no lo había pensado, qué motherfucking troll, tío Qué bueno, tío Bueno, platinillo, estamos aquí en un evento de UH RAND de 5 minutos Con el señor Manuel Somos 40 personas, o 50, no lo sé bien Creo que 40, porque así está hecho por defecto Vamos a echar aquí, pues, una partida con todos vosotros A ver qué tal nos sale Vamos a intentar, pues, pillar manzanas al principio Y a ver si tenemos suerte en la mina Y pillamos algo de diamante Porque es que, no sé Yo últimamente, de suerte, voy bastante, bastante mal O sea, yo no encuentro ya ni mina No encuentro diamante Así que capaz que después de estos 5 minutos Voy como si fuera uno de un minuto Es decir, full iron De nuevo con espada de madera Tomar por cubo, tío A mí me da vida loca ¿Te imaginas ir con una espada de madera? En plan ahí, matar a un team full diamante No, 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 no Eso no es imaginar, eso es soñar, ¿vale? No confundas los verbos Es verdad Eso es Soñar, ¿no? Eso es como un poco flipar, ¿no? Exacto Ni soñar Eso es imposible ¿Qué te encontraste? ¿Al genio de la lámpara le pediste un deseo o qué? Sí Quiero matar a un full diamante Pero te doy Con espada de madera y desnudo Claro Bueno, si te lo encuentro a medio corazón De espalda y AFK A lo mejor Hombre Y si está lagueado Pues también lo puedes matar, ¿eh? Oye Si el tío no se mueve porque tiene la Oye, se puede conseguir, ¿eh? Gracias, genio de la lámpara Bueno, Manu Yo sí, compañero Y ya tengo diamanticos Ya tengo 6 diamantes Y tal Sí, sí, sí A ver si cutra iron Y me hago el pico de iron Para pillar todo esto mucho más rápido Mira, ahí debajo Ahí debajo hay iron Vale, tapamos esto por aquí Madre mía, Willy Pues yo sigo la superficie aquí Bueno, pues mira Estás a 90 bloques ¿Podrías venirte para acá? No está muy bien En los árboles como los monos, ¿eh? Sí, no A mí no me gustan los biomas de los árboles En los UHC Porque es que no ven las cuevas, ¿eh? En el bioma ese Que es todo del Minecraft normal Y no hay árboles Es el mejor En mi opinión Porque ven las cuevas Vamos, desde tú, ¿sabes? Y eso mola, tío No sé Tenéis ahí que estar buscando dos años Sobre todo cuando solo tienes 5 minutos No sale Word Hola, Masi Tío, Manu ¿Te puedes creer que yo me llamo Jaja, saludos Y tú te llamas Saja en toda la boca ¿Y sabes quiénes somos, tío? Sí, yo no lo entiendo Da igual que ocultes la capa Hagas lo que hagas O sea, hagas lo que hagas Siempre saben quiénes somos nosotros Yo, o sea Dice, Manu, oculta la capa No tengo capa Manu, da igual O sea, me cambien de niente Partida, partida ¿Saben siempre quiénes somos? Te compras otra cuenta en el Minecraft ¿Eres Manu? ¿Te imaginas? Y yo, antes Esto no es broma Estaba jugando Bullwchse con la cuenta de un amigo Y me estaban pidiendo fotos Te lo juro por Dios A lo mejor tu amigo es famoso, tío Yo qué sé Oye ¿Sos famoso, Manu? Yo no sé cómo O sea, no No sé Ay, Dios mío Las historias raras de Manu Por cierto, acabas de decir Lo de que te cambien las bragas ¿Te acuerdas de una canción Que se llamaba Hagas lo que hagas Sí Sí, dijiste que da igual Que te cambiaras la capa Que te cambiaran las bragas No sé qué Las bragas, ¿no? ¿Qué bragas? ¿Qué dices? Que te va la olla Colgado Dijiste las bragas Me apuesto lo que quieras No he dicho las bragas en ningún momento ¿Qué te apuestas a que lo has dicho? Me apuesto Que no lo he dicho Mi risa y mi gracia Ah, no, que no tengo Venga, no la tienes Así que no puedes apuestar algo Que no tienes Apuesta algo que tengas mejor Eh... Swag ¡Ah! No Tampoco tengo Swag Manu Manu Que tengo 24 diamantes Masi Masi ¿Qué? Que no tengo ni vergüenza ¿No tienes nada? Ni iron Ni nada No tengo ni iron, chaval ¿Y qué tienes? El pelo azul Ah Bueno, oye Yo lo aprobo Mira, tengo más diamantes Madre mía Madre mía No seré yo el poplayer de... Dios, tres arañas aquí Espérate, espérate No sé, pero la partida empieza ya Así que, compañero ¡Ah! Cuidado Dime Ok, maldita araña ¿Tienes para ser espada? Sí, pero espérate que viene un... ¡Uuuh! Un creeper Más si pasándolo mal en la cueva Contra los mobs, ¿sabes? Ay, nice Me han quitado mucho Bueno, bueno Creper ¡Uff! He perdido la mitad de la vida, tío Por los malditos bichos Solo para coger Cuatro cochinos diamantes, ¿eh? Dime que tienes oro Para ser manzana Por favor No tengo ni vergüenza O sea... ¡No tienes oro! Que va, que va Que no tengo nada Que me acabo de pelear Contra tres esqueletos Y encima me han quitado Casi toda la vida Porque voy desnudo Ay, mía Ay, mía Yo te avisé O sea, que no he tomado cueva Esto estoy en la mierda Manu Subete al árbol este mismo Sí, aquí me quedo, chaval A ver, vente para acá Voy a hacer el yunque, ¿vale? Dios mío Manu, que tengo mitad de vida Que nos van a reventar Todos los árboles o algo Por favor Así que una manzana de oro Solo te pido eso, Manu Por favor Dios mío Uno, dos, tres y cuatro Vale, tengo Para hacerme las dos manzanas Madre mía Estoy colgado con las manzanas Las dos espadas estas Afilado uno Manu, tengo treinta diamantes ¿Qué quieres que te haga? A mí nada, nada Ponte full diamon Y hazte una espada afilado Ya, la tengo, la tengo La tengo, la tengo Copi, la tengo, la tengo Me sobran seis diamantes ¿Quieres un casco? Eh... Dos espadas mejor, tío Vale, te hago dos espadas Ah, vale Toma Pues me lo podías haber dicho Al principio, Copi Vale, te las hago yo, ¿eh? Dos cuáticos de oro ¿Quieres cuáticos de oro? Sí, 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 sí Me has afilado dos, Copi Gracias 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 No, no tengo hilo Ah, sí, sí, tengo Tengo dos ¿Te vale? Hombre Justo, eh, nos vienes por encima Compañero Vale, vale, vale Ahí están Espérate, espérate, espérate Te han visto y nada Se miran, ¿eh? El más intimidad, chaval Como intimidad, ¿eh? ¿Quieres cubitos? Vale, vamos por ellos Que es hiling gratis Tú tanqueas, Copi Vale, ¿Quieres cubitos? ¿O no? No, no, no Vamos por ellos Vamos por ellos Venga, venga Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo Uuuuuh Hola, Wizzaro Wizzaro Hola, Wizzaro ¿Qué tal, compañero? Venga, adiós Adiós, primo Vale, te estás cubriendo del óptico Mira el óptico aquí Mi caña la tiene enganchada, ¿eh? Mira, mira, está ahí Arriba, arriba del árbol ¿Aquí? Ooooo Hola, primo ¿Qué tal? ¿Qué tal, Copi? Que se pira, se pira, se pira, ¿eh? Se pira, se pira Aquí tenemos a óptico Más y más aquí Baja, baja Sí, sí, te veo, te veo El otro, cuidado, ¿eh? Que nos puede hacer Ostras Dios, se ha reventado todas las piernas Vale, creo que está solo Vale, esa agua hay un poquito No, me subí al árbol sin querer A ver, ha pillado otro cubo de agua Ponte los bloques en la mano, ¿eh? No nos podemos bustear, ¿verdad? No, no nos podemos bustear Y eso es una troleadita ¡Qué buena niña! ¡Al agua, al agua, al agua! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Un golpe Bien, vale Píllalo todo, píllalo todo, Manu Cuidado que aquí viene otro equipo, ¿eh? Lo pillo yo Vale, toma, ¿eh? A ver, te doy Eso, eso ¡Uno verde detrás, caución! ¡Otra! ¿What? Chalagao, chalagao, que flipa Dios Ya está Aquí tienes las cosas, Manu Yo no tengo healing, ¿eh? Vale, toma, pues solo tengo una manzana más, ¿eh? Creo que me ha comido dos Ahí tienes el healing, Manu Cuidado, ¿eh? Ya, quédatela, quédatela tú si no tienes Ah, tengo una más Tengo una Ah, vale, vale Uf, estamos un poco agobiados en esta partida Yo no sé qué está pasando, niña Pero está la cosa difícil, ¿eh? Está la cosa chunga, ¿eh, compañero? Deberíamos matar al manzana portátil de antes Al full iron aquel, ¿eh? Es que necesitamos healing Eh, tengo seis de oro solo A lo mejor... ¿Tú has pillado a lo mejor? Fíjate A ver si tienes más No, no Vale, vamos a ver Por aquí estaba antes el manzana portátil, ¿no? Por esta zona Eh, hasta donde yo sé, sí Pero tiene que haber más manzanas portátiles No puede haber solo uno Hombre, a ver Gente sola tiene que haber Y esas personas tienden a... A ser manzanas portátiles No, esas personas tienden a campear encima de los árboles No sé por qué ¿Estás abajo? Sí, estoy abajo Estoy mirando a ver si consigo encontrar a alguien Pero no Yo iría de nuevo para el pantanillo, ¿eh? Sí, vamos, vamos Vamos al pantanillo Vamos al pantanillo De todas formas, no quedan muchos equipos Que vea, ¿eh? Y la mayoría están muy reventando Oh, niga, niga Manzana portátil ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Vale, creo que es ese de ahí Vale, voy a subir, ¿eh? Vale, te veo Ahí lo veo, ahí lo veo Te lo empujo, ¿eh? Dale, dale, dale Ahí es manzana portátil Vale, vale Me ha quitado un carroso y medio Y aquí, pues nada Han dropeado lo normal Vale, vale ¿Otro solo? Eh, no sé He visto un TAS aquí abajo, ¿eh? Vale, vale Yo te sigo, ¿eh? Cuidado con el borde, ¿eh? Hostia, hostia, hostia Pues si está ahí debajo Yo paso de ir, ¿eh? Que el borde nos pilla ¿Está en la mina? O He visto un TAS y luego asisteado Está ahí debajo Pero paso, paso, paso Está ahí el borde Ahí, ahí, ahí Sí, yo también, yo también Mamía Tener un banderín, tío Es como un Estoy aquí ¡Niga! ¡Dos corazones! Vale, vale Lo veo, lo veo Manzana portátil Chetada Esas manzanas de noche Portátil Vale, vale Dale, dale Dale por tu pack Se llama Turkex Dale, dale Dale al Turkex Dale al Turkex Ahí está, vale Quietate ¡Pantalones! Vale, quietate ¡No, viene otro! A ese le valía todo A ese le valía verga la vida Con tal de matarme ¡Buf! Menos mal, ¿eh? Este tenía pantalones Que es lo único que me falta Ah, no, si voy full Cuidado, cuidado Nos están picando, ¿eh? O sea, están poniendo bloques Allá al lado nuestro Lo estoy escuchando Bloque Vale, a ver, cuidado No consigo ver al que falta, ¿eh? ¡Ahora! ¡Yayayayay! Un señor Está solo, creo, ¿eh? Ahí, es ¿Dónde? Una granja Pot pvp, no sé qué Ahí está Ok Adiós, compañero ¡Vuela! ¡Uy! ¡Vuela! Se te va un poco ¡Puf! Dios ¿Qué tienes? ¿No pack 7 en el espado o qué? Vale, vale Lo mato, ¿eh? Muy buena, Manu Muy buena ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Tiene manzanas? Sí, tengo 10 manzanas ¿Cuántas tienes tú, compre? Perfecto, perfecto ¡Yo! Ceroe, te hace un buen rato, ¿sabes? Ah, vale, pues toma Ahí tienes ¡Madre mía, Willy! Este no... Mira, ¿quieres caña? Aquí hay caña Por si se te rompe o algo En las espadas ¿Tú crees que habrá alguien con afilado 3 O algo así por el estilo? Es probable De hecho, yo tenía dos espadas Mira, yo me la puedo hacer ¿Quieres que la haga? Háztela, si quieres Sí, sí, háztela Don't worry Be happy Afilado 3, papu Venga, vámonos Pues venga Piremos no Piremos no rápido Quedamos, a ver Nosotros y otro equipo nada más El Tiga con Nutella y Lucas No sé qué O sea, otro equipo Podemos hacerlo, Niga Vamos, vamos, vamos Es otro equipo naranja O sea, si ves Allí, allí, allí Lo veo, lo veo, allí Los naranjas Míralo, míralo Vale, Dios Vale, 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 vale Dios, muy buena Esto está hecho, ¿eh? Esto está hecho, compi Full mendic, full, ¿sabes? Vale, vale, vale Ahí te veo Ahí te veo, compi Vale, cuidado, ¿eh? ¡Papapapapá! ¡Viva, Willy! Vale, este se está... ¡Uah! Se ha goceado Dios Del server, del server Vale, vale Vamos, Willy, matamos a este primero ¿A Lucas? Vale, vale El otro a full iron, ¿eh? Vamos a por el full iron que está detrás Oaten, Oaten, Oaten Hola, full iron Adiós, full iron ¿Lo han matado? Sí Pues este como comprenderá Hasta un poco Que se resista a morir, ¿sabes? Vale, eh Y se ha tomado cuatro Ya, la madre que lo parió Bueno, pues queda él Y otro señor del equipo Rosilla, ¿vale? Voy a ir a por él Ok ¿Qué pasa, compi? Este se resiste a morir Este, este está... ¡No os quedareis con mis helen! Ni con mi equipo Ni con nada ¡No podréis pasar! Vale, tío, tío, tío What the fuck Vale, que te viene a hacer la rapiña Cuidado, ¿eh? Adiós, compi Aquí está el otro Aquí está el otro Lo he visto, lo he visto Míralo, míralo ¡Ese es tuyo, Maxi! ¡Ese es tuyo, Maxi! ¡Vamos! Míralo, míralo, míralo Es tuyo, es tuyo Es tuyo, es tuyo Tiene arco, tiene arco Eh, dos pa' uno Venga, esto está hecho, Manu Huele a Gigi, compañero ¡Vamos, Nia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pártelo el amor! ¡Compártelo el buka, men! Confío en ti, Maxi ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No! ¡Ah, que vienen a por mí! O sea, todo el mundo va a por mí ¡Venga, sal del agua! ¡Venga, sal del agua! ¡Fuera del water! ¡Que se va! ¡Tío! ¡Es que se suba un árbol! ¡No, me estoy dejando a vosotros o a vuestra bola ¡Que se está subiendo al árbol! ¡No, lo tienes atrás, Manu! ¡Cuidado! ¡Deja a mi Manu! ¡Deja a mi Manu! ¡Que le dejas a mi Manu! ¡Yeah, yeah! Ahí está, victoria, compañero El Goku este El Goku este va a estar Estoy chetado, tío La gente se sepa para intentar matarme, loco Y todo esto es pacífico Paz y amor Y el plus es para el salón Peace and love Peace and love Así que, bueno, platonitos De verdad, espero todos muchísimo Este vídeo de What's Rangos, señor Manuel Tener su canal en la baja descripción Muchísimas gracias, Manu Por haberme acompañado A hacer este super vídeo Que ha sido muy chachi Me lo he pasado muy bien Dejad un super líquicito Si queréis más eventos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego, banderitos! ¡Adiós! ¡Jujú!